Rafael Mañón Viste esa hembra que pasó Pero que pantalón lleva esa nena Ok, lo hicimos con Robin Cariño Es un pantalón con cariño Un repertorio de éxito, vamos a ver Fran García Viste esa nena Que linda te ves con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Se mueve mi alma y mi corazón Se mueve mi alma y mi corazón Cuando te miro con ese pantalón Cuando te miro con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón No me hables con Juan y con un de león No me hables con Juan y con un de león Cuando te pones un pantalón Cuando te pones ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Quisiera besarte con mucha ilusión Quiero besarte con mucha ilusión cuando te miro con ese pantalón Cuando te miro con ese pantalón Qué linda te ves con ese pantalón Qué linda te ves con ese pantalón Dios mío, pero qué mujer, qué mujer es esa Da la vuelta mami, da la vuelta Vamos ya al cuchillo de frente Más o menos arriba Con cariño Luisito Sánchez ¿Cómo tú la ves? Es un pantalón con cariño Ustedes sabían que yo venía con el mismo golpe Yo no cambio Lo mío siempre es cariño, 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 cariño Yo sé que hoy se va a beber de a duro Con este repensorio de Robin Cariño Que linda te ves con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Me estaba contando José Calderón Me estaba contando José Calderón Lo bien que te queda ese pantalón Lo bien que te queda ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Anoche te vi por el malecón Anoche te vi por el malecón Que linda tú estabas con ese pantalón Que linda tú estabas con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Yo estabas parado en un callejón Yo estabas parado en un callejón Y te vi cruzar con ese pantalón Yo te vi cruzar con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Cariño otra vez Siempre con el mismo golpe De cariño He cruzado mar y montaña por venir aquí mi amor He cruzado mar y montaña por venir aquí mi amor Mira como me recibe con mucho gesto y desprecio Mira como me recibe con mucho gesto y desprecio Ay no, ay no mi vida así no se paga amor Ay no, ay no cariño así no se paga amor El amor se paga así con muchos besos y abrazos El amor se paga así con muchos besos y abrazos Con muchos besos y abrazos así se paga el amor Con muchos besos y abrazos así se paga mi amor El amor no se paga así El amor se paga con cariño He cruzado mar y montaña por venir aquí mi amor El cruzado mar y montaña por venir aquí mi amor Mira como me recibe con mucho gesto y desprecio Mira como me recibe con mucho gesto y desprecio Ay no, ay no mi vida así no se paga amor Ay no, ay no cariño así no se paga amor El amor se paga así con muchos besos y abrazos El amor se paga así con muchos besos y abrazos Con muchos besos y abrazos así se paga el amor Con muchos besos y abrazos así se paga mi amor Ay amigo, yo quiero un trago Dime luego, no me mientas por favor Dime la verdad, yo no quiero que sufra más mi alma No me mientas por favor, dime la verdad Yo no quiero que sufra más mi alma Guitarra, mi compañera Desde que fue mi hembra Guitarra, mi compañera Desde que fue mi hembra Los sonidos quiero enviar al oído de esa mujer Que le diga que me estoy muriendo a plaza Los sonidos quiero enviar al oído de esa mujer Que le diga que me estoy muriendo a plaza Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Voy por la calle andando como un loco Voy buscando la hembra que quiero Y esta vuelta ya sé que la perdí Y si está viva la tengo que encontrar Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Para llegar con esta mienta Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Cuántos caminos Cuántos caminos tendré que caminos Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Cuántos caminos tendré que caminar Para llegar con esta mienta Cuántos caminos tendré que caminar Cariño Asimino Sánchez Te lo dije Ahora me toca a mí Golpear siempre con Cariño Atención el primo Ale en los alcarrizos ¿Qué te parece? El tío Richard Pion Mequerito Vamos a esto Antes de maldirizar Con este puñal que tiene No pierdas tiempo, mujer Sácame el arma ¿Para qué quiero la vida? Si no pude estar tranquilo Cuando llego del trabajo Me mira la ropa Me voltea pa' aquí Me voltea pa' allá Comienza a pelear Y a preguntar ¿De dónde tú estabas? ¿Por qué llegas tarde? La ropa es trojada Que pronto le digo Si dudas de mí Agarra el puñal Sácame el arma Sácame el arma El puñal que tú tienes Sácame el arma Así se termina todo Sácame el arma No puedo hablar con mi amiga Y eso no debe ser ¿Acaso piensas que todas las mujeres que hablan? Toditas son mías Todas las son mías Algunas es mi amiga Por eso te digo Si dudas de mí Agarra el puñal Sácame el arma Sácame el arma Con tu puñal de los filos Sácame el arma Y así se termina todo Sácame el arma No me traje así por Dios Si yo vengo a trabajar Cacú Dile a Yoni Que se corte heavy Celano Sánchez Dile a Lucido Sánchez Que se corte bien ¿Para qué quiero la vida? Si no puedo estar tranquilo Cuando llego del trabajo Me mira la ropa Me voltea pa' aquí Me voltea pa' allá Comienza a pelear Y a preguntarme ¿A dónde tú estabas? ¿Por qué llega esta vez? La ropa entrojada De pronto le digo Si dudas de mí Agarra el puñal Sácame el arma Sácame el arma Antes de martirizarme Sácame el arma Y así se termina todo Sácame el arma No puedo hablar con mi amiga Y eso no debe ser ¿Acaso piensas que todas las mujeres que hablo? Todita son mía Todas no son mía Alguna es mi amiga Por eso te digo Sin dudas de mí Agarra el puñal Sácame el arma Sácame el arma Con tu puñal de dos filos Sácame el arma Y así se termina todo Sácame el arma Sácame el arma Sácame el arma Sácame el arma Ven por favor Sácame el arma Con tu puñal de dos filos Sácame el arma Y así se termina todo Sácame el arma No tengas miedo mujer Sácame el arma Ven por favor Sácame el arma Ven corazón Sácame el arma Con tu puñal de dos filos Sácame el arma Rompetole, rompetole Sácame el arma Sácame el arma Cariño Estoy enfermo Encuentro interno Estas bachatas son para los que saben bailar Rompetole, rompe Señores voy a contarle Lo que a mí me sucedió Con una enfermera linda Internado estaba yo La noza que me atendía Me gustaba de verdad Ella es chiquita y bonita Gordita como me gustan Con nombre le dicen dirse Y era tanto que la amaba Me inquietaba y se lo juro Yo ni lo sentía Su mirada tan bonita Me tenían dislocado Que no sabía qué hacer Y cuando a mí me tocaba Inyección ya venía Y me tiraba con pena Fue por eso La de alta le pedí Al doctor Porque no podía más No voy a portar La mirada de esa dulce Cada vez que me miraba La llevaba a un lado de mi alma Ay doctor No me despacé pronto Te juro que de los nervios Me va a matar esa dulce Sácame aquí doctor Te juro que no aguanto Ni un minuto más La mirada de esa dulce Cada vez que me miraba Se está llevando lentamente A mi pobre alma Alcimino Sácame de ese portital Ella es chiquita y bonita Gordita como me gustan Con nombre le dicen dirse Y era tanto que la amaba Me inquietaba Y se lo juro Que yo ni lo sentía Su mirada tan bonita Me tenían dislocado Que no sabía qué hacer Y cuando a mí me tocaba Inyección ya venía Me miraba con pena Fue por eso La de alta le pedí Al doctor Que no podía más Su poreta La mirada de esa dulce Cada vez que me miraba Se llevaba a un lado de mi alma Ay doctor Si no me despacé pronto Te juro que de los nervios Me va a matar esa dulce Sácame de aquí doctor Sácame de aquí Ya Bueno Yo no invento Los míos salen del alma Yo no invento Cariño Rompe Robin Dale, dale, dale ¿Por qué te fuiste de mí? No puedo estar sin ti Cuando me acuesto Se me aloja el pensamiento Ya yo no sé qué hacer Ni sé dónde coger Por tu querer Yo me voy a enloquecer Aunque estoy riendo Estoy sufriendo un martirio Y yo quisiera encontrar un cementerio Entrar en él y hablar con el varón Quizás te saque de mí del corazón Entrar allí y hablar con el varón Quizás te arranque de mí del corazón No puedo más Yo no aguanto más Querida de amor que está acabando conmigo No puedo más Yo no aguanto más Se ha convertido en dolor de mi castigo Yo no aguanto más Que ya no puedo más Porque te fuiste de mí No puedo estar sin ti Cuando me acuesto Sería lo que el pensamiento Pero yo no sé qué hacer Ni sé dónde coger Por tu querer Yo me voy a enloquecer Aunque estoy riendo Estoy sufriendo un martirio Y yo quisiera encontrar un cementerio Entrar en él y hablar con el varón Quizás te saque de mí del corazón Entrar allí y hablar con el varón Quizás te arranque de mí del corazón No puedo más No aguanto más Querida de amor que está acabando conmigo No puedo más Yo aguanto más Se ha convertido en dolor de mi castigo No puedo más No aguanto más Querida de amor que está acabando conmigo No puedo más No aguanto más Se ha convertido en dolor de mi castigo Seguimos activos Te fuiste Y me dejaste Pero yo sigo siendo siempre el mismo hombre Cariño La mujer que tenía se me fue Tan solo porque soy un pobrecito No deseo mal Y te guardo rencor Si el pobre en este mundo no es delito No te deseo mal Y te guardo rencor Si el pobre en este mundo no es delito En este mundo Dios puso de todo Hay pobre, rico y multimillonario Y si a mí me tocó Esa mala suerte Ser un pobrecito en mi destino Ahora comprendo que tú no me querías Te interesaban las platas que te daba Después que se acabaron Cojiste tu paquete Por ahí te fuiste Nunca tú volviste Después que se acabaron Cojiste tu paquete Por ahí te fuiste Nunca tú volviste Pero no te guardo rencor Yo sigo siendo siempre el mismo hombre Cariño La gente creen que yo cambio Yo lo invento Lo vivo siempre Con cariño La mujer que tenía se me fue Tan solo porque soy un pobrecito No te deseo mal Ni te guardo rencor Ser pobre en este mundo no es delito No te deseo mal Ni te guardo rencor Ser pobre en este mundo no es delito En este mundo Dios puso de todo Hay pobre, rico y multimillonario Y si a mí me tocó Esa mala suerte Ser un pobrecito en mi destino Si a mí me tocó Esa mala suerte Ser un pobrecito en mi destino Y ahora comprendo Si es que tú no me querías Te interesaban Las platas que te daba Después que se acabaron Cojiste tu paquete Por ahí te fuiste Nunca tú volviste Tú me dejaste Nunca volviste Tú me dejaste Cariño Me dejaste Estoy seguro que la gente del este Está disfrutando este mix Atención y huele Ya no te voy a buscar Como ayer te buscaba Ya no te voy a besar Como ayer te besaba Ya no te voy a abrazar Como ayer te abrazaba Ya no te voy a decir Hay ojitos bonitas Tú 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 te fuiste Y me dejaste Sin yo hacerte un porqué Eso a ti no te dio pena Sí Un viejo refrán que dice Que el último que se ríe Siempre se ríe mejor ¿Qué te parece Marcimino Sánchez? Con cariño Marané Ya no te voy a reír Como ayer te reía Ya no te voy a querer Como ayer te quería Ya no te voy a tener Como ayer te tenía Ya no te voy a decir Hay cosita bonita Tú 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 te fuiste Y me dejaste Sin yo hacerte un porqué Que eso a ti no te dio pena Sí Un viejo refrán que dice Que el último que se ríe Siempre se ríe mejor Es cariño que hay cariño Ya no te voy a mimar Como ayer te animaba Como ayer te animaba Ya no te voy a ñoñar Como ayer te añoñaba Ya no te voy a llamar Como ayer te llamaba Ya no te voy a decir Hay ojitos Hay ojitos bonita Tú 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 te fuiste Y me dejaste Sin yo hacerte un porqué Que eso a ti no te dio pena Sí Un viejo refrán que dice Que el último que se ríe Siempre se ríe mejor Sorprende Sorprende Yo le sorprende Juanito Ya yo me voy Chueva, truene o vente No me para nadie Atención la gente mía De la romana Activo con el monstruo DJ Sol Los quiero mucho Vamos a esto Mujer Mujer ¿Por qué tú hiciste eso? Abusaste de mi amor También de la confianza Que yo a ti le tenía Tú 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 te fuiste Y me dejaste Ahora tú quieres volver Para mí ya está muerta Hay una sucesora Yo Yo te entregué mi cariño Sin precio y sin condición Tú te aprovechaste Y jugaste conmigo Lo siento por tu papá Lo siento por tu mamá Que siempre me han querido Con dolor de mi alma Te tengo que dejar Te digo adiós mi amor Cariño Yo me voy Aquí no me para nadie Ya yo me voy Me va truene o vente Ya yo me voy No me para ni un ciclón Ya yo me voy Aunque estén quemando goma Ya yo me voy No me para ni una huelga Ya yo me voy Yo de aquí yo me voy Ya yo me voy Esta fiesta se acabó Esta fiesta se acabó Ya yo me voy Y yo me tengo que ir Ya yo me voy En el mundo siempre hay un motivo De que uno tiene que irse Por ejemplo Marcimino Sánchez se va Porque tiene que ir a gozar con su novia Y yao También tiene que irse Porque Sandra lo está esperando Allá en Nueva York También se va Luisito Sánchez Que tiene 3G va esperándolo Y él tiene que irse También se va Apolo El matatán de la chica Señores Y yo Me tengo que ir Pa' Barahona Pa' Romana Pa' Igüey Pa' Santiago Pa' Puerto Plata Pa' Al Seibo También a gozar Con Leonel Mercedes Junto a Santiago Cariño Seguimos activos con Robin Cariño Tú no te vas Lo mejor de su repertório Yo se se va La gente cree que yo estoy jugando Yo no juego Lo mío es con cariño Lo siento por tu papá Lo siento por tu mamá Que siempre me han querido Con dolor de mi alma Te tengo que dejar Te digo adiós mi amor Cariño Yo me voy Aquí no me para nadie Ya yo me voy Me va tu eneo mente Ya yo me voy No me para ni una guerra Ya yo me voy Y yo me tengo que ir Ya yo me voy La que quiero aquí no está Ya yo me voy La fiesta ya se acabó Ya yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Amor vampiro Amor vampiro Este amor vampiro Está volviéndome loco Ella no sea piedra De mi corazón Llega despacito A la medianoche Me muerde mi cuello Con tanta pasión Ay enamorado Me quedo pensando Si ella es real O si solo estoy soñando Y así de esa forma Mi amor siempre crece Y solo sale de mi Sale de mi Después de que el día comienza Amor vampiro Que deja en mi cuerpo Un dulce veneno Me deja durmiendo Y cuando despierto La sigo queriendo Amor vampiro Que deja en mi cuerpo Un dulce veneno Me deja durmiendo Y cuando despierto La sigo queriendo Ay que amor Chupame Vámonos 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 Amor de vampiro, que deja en mi cuerpo Un dulce veneno, me deja durmiendo Y cuando despierto, la sigo teniendo Oye Cariño Hasta aquí llegó tu suerte ¿Quién me dice a mí? Que este no es el mejor mix de bachata de Roby, cariño Con DJ Tole, vamos alto Yo robé en tus ojos un amor, una espera alta De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré En tus brazos el dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Me habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Baratita Y José Roca Con cariño Para mi papá Sabana grande Yo robé en tus ojos un amor, una esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui El espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré En tus brazos el dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Me habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Oye Cariño Para mi papá Carlito En Santa Rosa Porque tengo que sufrir tanto Porque tengo que llorar tanto Que yo no soy hombre malo Yo fui muy bueno con ella Se fue y me dejó solito Dejó un misterio en la casa Y yo Ayer yo no puedo estar Ayer se fue la mujer que amo Por eso vivo amargado Bebiendo ron como un loco Ya no me pasan los tragos A mí me está dando hipo Ay Dios De esa no me salvo yo Amigo dame un consejo Sal de esta casa Amigo que debo hacer Sal de esta casa Que yo no tengo a donde ir Sal de esta casa Que yo no tengo a donde vivir Sal de esta casa Salgo a la calle a botar un golpe A ver si escucho noticia de ella No puedo sentarme en casa Tampoco puedo pararme La silla tiene problemas La silla tiene problemas La casa tiene poder Hasta que me pica Conmigo dame un consejo Sal de esta casa Conmigo que debo hacer Sal de esta casa Que yo no tengo a donde ir Sal de esta casa Que yo no tengo a donde vivir Sal de esta casa Atención la gente mía de Barahona Azul profundo La perla del sur Y ya y todo está aquí Bendición Sal de esta casa Sal de esta casa Ayer se fue la mujer que amo Por eso vivo amargado así Bebiendo ron como un rojo Ya no me pasan los tragos A mí me está dando hipo Ay Dios De esa no me salvo yo Amigo dame un consejo Sal de esta casa Amigo que debo hacer Sal de esta casa Que no tengo a donde ir Sal de esta casa Que no tengo a donde vivir Sal de esta casa Salvo a la calle a botar un golpe A ver si escucho A ver si escucho noticias de ella No puedo sentarme en casa Tampoco puedo pararme La silla tiene problemas Las chichas La casa tiene poderes La casa tiene poderes Y me pican Y yo No sé que voy a hacer Amigo dame un consejo Sal de esta casa Amigo que debo hacer Sal de esta casa Que no tengo a donde ir Sal de esta casa Que yo no tengo a donde vivir Sal de esta casa Que yo no la puedo dejar Sal de esta casa Amigo que voy a hacer Sal de esta casa Sal de esta casa Sal de esta casa Que yo no tengo a donde ir Sal de esta casa Sal de esta casa Sal de esta casa Sal de esta casa Diablo Sánchez Luis Santana Y a tu hijo Luisito Sánchez Me golpeé siempre con cariño Niña Tú eres linda Como una estrella Con su brillar Ella Como tú En el mundo No ha nacido Eres La fragancia De aquel perfume Más caro Y puro Con tu risa Encantadora A cualquiera Vuelve loco Lo que nunca pensaba Iba a encontrarme Como una santa Tú eres Ser viviente Tu figura Es de una santa Tú eres Un ser viviente Tu figura Es de una santa Tú eres Un ser viviente Tu figura Es de una santa Vivo preguntando Noche y día Nadie me enseñara El camino Para ir a felicitar A los pintores Que pintaron Esa niña Miña Miña bonita Vas a acabar Conmigo Dedicada Para Sacha Lo que nunca pensaba Lo que nunca pensaba Tú eres A los pintores A los pintores Que pintaron Esa niña Diablo Cariño Cariño Conmigo 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 Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Se quiere ir Y dejarme aquí solito No sé por qué No sé por qué Por qué razón Si tanto Tanto dijo Que me amaba Ahora me dicen Cariño Me voy No sé Si nunca más Volvería a verte Y es fácil Aquí no me quedo Aquí no me quedo Llévame contigo No voy a quedarme Solo en esta casa Mirando paredes Mirando fotos tuyas Está equivocadas Si piensas dejarme Solo en esta casa Mirando los muebles Perfume regado En toda la casa Mirando fotos tuyas Eso no es verdad Y es fácil Contrar Solo yo Demonios Ok Ok lamento decirle Que es todo por hoy Como ven No aguanto esto Voy pa' la calle Estoy prendido ya Así que se me cuidan mucho Bendiciones Hace la bachata Que le guste Comenta si te gustó El mix de Robin Cariño Y dime De donde lo escuchas Vamos a esto Bendiciones Daniel Pero que bachata Me acuerdo yo Que un día me dijo Que nunca 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 Me dejaba Que si pensaba Irse de aquí También Conmigo Se marchaba Ahora ella viene Con un coro raro Diciéndome Que se va Pero sin mi Y es fácil Aquí no me quedo Aquí no me quedo Aquí no me quedo Aquí no me quedo Llevame contigo No voy a quedarme Solo en esta casa Mirando a pared Mirando foto tuya Te estoy equivocada, si piensas me arme, solo en esta casa Mirando los muebles, tu perfume regado, en toda la casa Mirando fotos tuyas Aquí no me quedo, aquí no me quedo, aquí no me quedo, aquí no me quedo Aquí no me quedo, aquí no me quedo Aquí no me quedo